Organizado en forma conjunta por la Comisión Vecinal del Barrio y la Municipalidad, la apertura de la fiesta del Tarefero contó con la presencia de autoridades municipales y dio comienzo con las palabras de bienvenida a cargo de la Presidente de la Comisión Barrial, la señora Petrona Caniza, quien agradeció la presencia de todos, además del esfuerzo en conjunto de vecinos y municipios, para la organización de la fiesta. Así comenzó el XIX Festival del Tarefero, este tradicional evento que se realiza en Guaraipo y con una masiva participación en la noche del viernes con la denominada Noche de la Juventud, donde se realizó la elección de reinas. Nueve fueron las candidatas que desfilaron sobre el escenario, haciendo tres pasadas. La coronación de las reinas comenzó con la chica más simpática de la noche y resultó ser Itatí Fernández, representante de Guaraipo. Segunda princesa, Ninfa Cuba, también de Guaraipo, y como primera princesa fue electa Gisela Vera, del barrio Vista Alegre. Jessica Sarubi, una joven estudiante representante del barrio Nuevo Horizonte de Monte Carlo, resultó electa nueva soberana de los tareferos. Yo soy Jessica Belén Sarubi, tengo 21 años y estudio la carrera de contador público en la UNAM y cosas. Las chicas estaban todas re lindas y encima muchas ya estaban acostumbradas a las pasarelas, a las elecciones de reinas y eso. Uno de los músicos que amenizó la noche expresó la importancia de poder estar en la fiesta de los tareferos. Siempre estamos contentos cuando nos invitan en cualquier lugar de la provincia o donde sea, porque siempre estamos compartiendo con los pueblos en donde hacen sus fiestas, sus acontecimientos y es grato para nosotros compartir esa alegría del pueblo misionero y cuanto más sea de las zonas productoras con más razón. La Bús del Salto actualmente somos cuatro integrantes y bueno, hacemos folclore argentino y por excelencia folclore misionero. Cabe mencionar que la noche tuvo espectáculos artísticos con la presentación de jóvenes talentos de Guaraipo, Alejandro Caniza y Sandra Morínigo. El trío Los del Barrio, chicos de Guaraipo, que interpretaron tres temas con flautas. El grupo Revelación del evento, Arte Joven 2013, La Rockola, jóvenes que interpretan rock nacional. El grupo de música tropical, Los Pibes de la Esquina y un magnífico cierre a cargo del consagrado grupo NN. La Bús del Salto actualmente es un gran de línexido de Guaraipo, per la parte de Guaraipo, que interpretaron tres temas con legumes del Caitlin. La Bús del Salto actualmente es un gran de línexido de Guaraipo, que interpretan un concreto con la��운 un gran de línexido de Guaraipo, que interpretan un concepto de Guaraipo, que interpretan un gran de línexido. Gracias por ver el video.